Y llegó, eso, el polvorete Y dice así Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube, echa su polvorete Raca tapuchiching y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube, echa su polvorete Raca tapuchiching y se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata puchiching y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata puchiching y se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti se toma Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti se toma Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti se toma Así Eso, eso, dale al polvorete Yo ya no estoy pa' esto mi niño Y dice Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti se toma Ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti se toma No hay gavilán, que a ti se toma No hay gavilán, que a ti se toma Ay fuerte polvorete mi niño Hola, yo soy el grado, ahora dime que eres tú, yo soy la ficha verde, la amarilla que da atrás, y todos, todos bailamos a tu ritmo y con paz. Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti, parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti. Estamos todos muy tristes, y al lado no quiere cantar, pues si no canta con cinco, no podemos empezar. Hacemos grandes carreras, por ver quién puede ganar, pero hay que tener cuidado, porque te pueden cazar. Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti, parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti. Si eres atrevido y te quieres arriesgar, si no tienes complejo, si te sientes superman, tenemos algo nuevo, divertido y singular, queremos que tú seas nuestro héroe nacional. Ven a jugar, ven a jugar al juego de la hoja, ven a jugar con nuestra hoja loca, mi cuacuá, casi una hoja serás, en cualquier casilla triunfarás. Ven a jugar al juego de la hoja, ven a jugar con nuestra hoja loca. ¡Gracias! ¡Gracias!